Que va, 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 play y tal Va, 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 vale ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ultimate Team Bienvenidos a una nueva semana de Squad Battles Enfrentamiento contra el equipo especial En esta ocasión el de Río Ferdinand Y además los sobres de recompensa Pero tengo que deciros que la semana pasada no jugué prácticamente nada Quedé bronce 1 me parece o algo así Porque jugué el partido contra el equipo especial Y un total de 0 partidos más Así que bueno, no esperéis grandes sobrados Aunque sí que os digo que también tenemos los de la versión icono Y demás movidas Antes de nada recordaros que tenéis en el especial 40.000 Un sorteo activo de una camiseta de fútbol que vosotros queráis Y además quiero grabar un preguntas y respuestas Con lo cual allí podéis dejarme vuestras dudas más salseantes Sin más, también recordaros si sois nuevos Una buena suscripción y un buen like Adelante y adelante Vamos a unir sobres, cracks de cracks Ya lo veis chicos, los sobres que tenemos El de cesión, uno de plata, uno de oro y dos jumbo premium 15 y 15, 45 y 5, 50 Y esto pues no sé cuánto vale Pero bueno, unas 50.000 monedinas Vamos a empezar como siempre Por la maravillosa cesión La semana pasada sacamos 84 de valoración Puede ser que esta semana lo superemos Lo dudo, creo que no Brasileño Segundo delantero Monche Rafael, 84 Bueno, pues otro 84 No está nada mal, 88 de regate Bueno, Rafaelín Vamos con el platita Y a ver si sale algo aquí Que no salga nada Que tal salir en un sobre de plata con un único Nada Es todo por abrir Por abrir A ver, brilla, no brilla, no brilla nada Cabeza ¿Qué pasa cabeza, hermano? Del Dynamo Grande ahí Grande cabeza Grande cabeza Vale, con... Bueno, ya ves Nada, nada, nada Nada dulce Ni mucho menos Nada dulce ni mucho menos Vamos con el sobre de oro Solamente único Puede ser que sea caminante de más de 90 No, no, no Ni siquiera brilla Ni siquiera, ni siquiera brilla Leconte Bien, Leconte Bien Bien ahí, por trazo Vale Leconte Pereira Gutiérrez Riaño Pa, 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 pa Bueno, el único Lo que viene siendo la camiseta de la Juve Y ahora sí se viene todo lo gordo Los dos de 15K Vamos a empezar por Dele Ali Va, va, Dele Traemos unos paneles Traemos unos paneles Dele No hay paneles No hay paneles Ni hay nada Ni hay paneles Joder, es que no hay ni único, hermano No me fastidies Que no me salió Ni siquiera un jugador De oro único, tío Vaya lamentable, hermano Davies Lemina Ay, la madre que lo parió Victorín Rodríguez, amigo Victorín Rodríguez Chiesa Ondrase Madre de Dios A ver, eh Que van a dudar Si sigo consumibles Hostia, hostia, hostia Tol Partner Dos mil monedes, hermano Dos mil monedes Está esto, vamos Impresionante Impresionante Y ahora sí, el último El Vixo El Vixo Tráeme dos panelasos Hay grandes Con caminantes Y demás Oh, oh Qué bazo, tío Bueno, hay dos únicos Al menos Hay dos únicos Mejoramos algo Ruso de mi vida Del ten y tal Ay, Cocorín Grande Cocorín Hermano 78 de media Sobrez Con un profit increíble Paleta Con 354 años Gil Mounier Chatarra, 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 chatarra Y repetíos Zauvin Gasta un único en esta puta mierda Y Veloso Ahora sí, amigos Ya veis a Totiu Río Ferdinand Con su equipazo Vamos a ver qué plantilla nos trae Ni más ni menos Que Messi, Cristiano, Neymar, arriba Modric Dele Alipogba Dani Alves Asimismo con 90 de media de central Sergio Ramos, Marcelo De Gea y abajo Lloris Luka Cugares Vail Cross Ronaldo Nazario Mendy Y Thiago Silva Vaya broma de equipo Como podéis ver Ya tengo puntos Ya tengo algunos puntos Eso es porque estoy preparando una review de una squad Que es con la que vamos a jugar ahora Que os la enseño sin más dilación ¿Estáis preparados? Are you ready, my friends? Estras MLS Vamos a jugar con un equipo de la MLS Así de fácil Una plantilla de la MLS Con Howard Tres defensas que son Bessler Opara Y González Pírez Medio centros Dos santos Svansteiger Y el otro hermano dos santos Los dos mexicanos con Svansteiger Manda izquierda Mané Jovín Covilla Y en la derecha Alessandrini Y luego un banquillo Tengo a Martínez Al Miró A Kaká A Pirlo Bueno Tenemos aquí alguna gentuca Alguna gentuca sana Con esto vamos a jugar Y próximamente os traeré un análisis más en detalle de esta plantilla Que ojito Vamos a darle cena Vaya keeping que me lleves Ferdinand Vas a probar el poder junkie hermano Vas a probar el poder de la MLS En tus propias carnes Crack de cracks Vamos allá Squad battle Come on Come on Madre mía Wow Que vídeo con la camiseta del white combo Buah Impresionante Vamos Aguantar a Pogby Bien Bien Kakuta Bien Que kuta Que kuta Que kuta No No Bien Bien Estaba todo estudiado Todo Controladísimo Ese palo era necesario Aguantamos Aguantamos Bien Bien ahí La línea Eso es Venga no se va Si se va Si se va Si que se va Si Arriba No No Por favor Como Pero como puede rematar Ese tío ahí dentro Solu Joder Hombre por dios Hombre por dios Osea Que me vale aguantar la defensa Si luego Boguea ahí Deja que entre un tío Solu Venga ya chaval Venga ya tronco No me jodas No me fastidies tío Es que en serio Una cosa ya que tal Pero otra ya que te haga aquí Lo que quiera macho Mira pa ello Onde te va de Leali Mira la marca Mira la marca Venga Hasta luego Hasta luego Y por el palo corto Hasta luego Hasta luego Howard Afeítate la barba Venga ahí De caño Ole Esa es Buena guío Vamos Camón dos santos Buenísima hermano Vamos por dentro Vamos Yobi Pruebas dos santos Por favor Por favor A puerta Hombre A puerta A puerta Jonathan A puerta Joder Hombre Dios mío No era tan difícil Tirar a puerta Al menos Que oh Arby Nada No os falta Vale 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 No no Yo solo pregunto Vamos ahí Alessandro Vamos Alessandrini Vamos Dulce Oh por favor Que paradón Claro Claro Que claro Claro No no Si Como remato yo Pues hay que hacer paradón Hay que hacer paradón Como remato yo Vamos Jovinco Eh Arby Vale no os falta Vale 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 No no Joder Vamos Bastian Bestia Bestia Bastian Jovinco Con todos sus cojones Vamos Alessandrini Vamos Alessandrini hermano Se la haces La enroscas La enroscas dulcísima Ay deje A la madre que lo parió Eh Arby Tarjeta joder Tarjeta Tarjeta Claro Es que vaya Como reparten Hermano Esa es Vamos Waje Ay mi ya Ay Ay Pero ¿Y por qué no tiro? Vamos 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 Salimos 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 ahí Salimos ahí Ven Penalti Penalti mínimo Nada Que haga lo que quiera Que haga lo que quiera Viste Que haga lo que quiera Porque Porque si Porque puede Porque puede Porque te dice Mira voy a estar tocando aquí Hasta que se vuelva a retrasar A tu defensa Y deje un hueco ahí Perfectamente Solo a Ronaldo Que claro Que llegue a Cristiano Ronaldo Tampoco hace falta Marcalo Sabes No oye nadie No te remata No te mete goles Cristiano Ronaldo Puede ser que esté un poco Pues nada Oye Tócate los cojones Y el mío Solu delante del portero Y no tiran Fíjate Ahí tranquilamente Esperando Hasta que está Solu Completamente Dos tíos Alrededor Pero Lo dejen Solu ¿Para qué más? Si hay que decirlo Ronaldo Que se cubre Solu Ronaldo Joder Venga ahí A por la segunda parte A ver si remontamos esto Ahí va Ahí va Ahí está El tercero Se viene Se está mascando Ahí lo tienes Venga Y venga Alegría para el cuerpo Alegría y alboroto Y mis cojones en moto Trolorín Trolorón Trolorín Claro que sí Claro que sí ¿Qué más da? Si va agarrando a Yobinco Da igual Si te meten una levantada Da igual Aquí no importa Y es que te metas Igual es la puta consola Vaya exageración Tío Vaya exageración Voy a remontar Vamos allá Oh oh Alerta por subnormal Alerta por subnormal Ole ¿Y el rechace ¿Para quién? ¿Alguien me adivina ¿Para quién va el rechace? Pues sí Pa' él Pa' él Otra vez Y a tocar Y otra vez Y entre cinco tíos Y la saca A tomar por culo Ahora es penalti Porque me pitaron penalti Para cerrar el círculo de la mierda Mira Ole filigranero Y quito y la pelota Y sigue con él Y otro tacón Y otro rebote Para el cross Y revienta la i-corner Y a tomar por culo Si es que para eso Pongo automático aquí Que juegue quien quiera Vamos a meter al mirón Por Alessandrini Que me lo recomienda Tu tío Segundo entrenador Grande ahí Grande ahí Es que cuando no te deja jugar la consola Macho Es que no te deja hacer nada Tío Es que no me deja hacer nada Joder Es que no me deja hacer nada Tío Ole Claro Ole Y el rechace ¿Y el rechace para quién? ¿Para mi huela? No Para ellos Para ellos siempre Vaya puta impotencia Chaval Vamos a remontar 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 Vamos Pirlo Enroscala Enroscala Es que Pirlo No sabe centrar Es que Pirlo Precisamente Pirlo No sabe centrar ¿Dónde? No sabe centrar Precisamente Pirlo Precisamente Pirlo No sabe centrar Justamente Pirlo ¿Qué va a saber centrar Pirlo? Otra cosa Puede hacer cualquier cosa Pero centrar no Vamos Joder Con puto Ferdinand, chaval Venga ya, tío ¿Pero qué cojones haces? Oh, por favor Madre mía Así estaba solo Y mira que despeje Hace el nota Dale, Almirón Abrele gas Abrele gas Abrele gas Que tienes 88 o 89 de ritmo Y te ha alcanzado Tete en Módrica Ay, Dios mío Grande cacá Claro que sí Claro que sí, hombre Claro que sí Villa, Solu Delante del portero Y la falla Claro, hombre Y para encima le saco Venga, anda, chaval Mira que tiro de Villa Pegando ya al suelo Con... Es que madre mía Pirlo no sabe dar pases Villa no sabe Rematar dentro del área Pues vamos Maravilloso Y de Gea Y de Gea Ahí a Dios También, claro Eso tampoco hay penalti Un tío robando por el área Y es porque apetece hacer la croqueta La croqueta En el área Y se va a hacer la croqueta Aquí, venga A correr ahí, Neymar Venga, dale Ven acá Ven acá, lejos Que te voy a poner la pierna Mirando para atrás Te pongo la pierna Mirando para atrás, majo Te pongo la rodilla Pero te vamos Te hago el ángulo Para atrás, amigo El ángulo Te dejo la pata Vamos A la moda, crack Pero qué hace? Ah, que para encima Me expulsa un tío Para encima Después de toda esta mierda Me expulsa un tío Después de todo Dice, pues te voy a echar Un defensa Además, con dos cojones Puto piscinas de Neymar Puto piscinas, chaval Vaya pasada, tío Vaya pasada de partido, chaval Vaya pasada de partido Vale que la diferencia entre equipos Era muy exagerada Pero de ahí A que un fulano Lo haga todo bien Y que los míos sean todos retrasados Pues ya me lo contarás Porque De caño La primera Bien, aplaude, Howard Claro que sí Aplaude, aplaude Aplaude que tome ti Ven a caer otros tres Pues nada Oye Dejé a siete paraes Y juego a segundo A estos ocho paraes Ferdinand Hombre del partido Ferdinand Hombre del partido Con su equipo Y nada, pues 16-10 Me hizo este tío Increíble Increíble Bueno Ahí lo veis 1400 puntos De lo malo Pues trinques 1400 puntos Os traeré una review De este equipo ¿Vale? Cuando la consola me diga Venga, voy a dejarte Que los tus jugadores Avancen del síndrome de Down Un poquito Para arriba ¿Vale? Para que no Para que no Los probes no estén limitados Lamentable Lamentable Lamentable, chicos Lamentable Nos vemos en los próximos vídeos Quiero vuestros comentarios abajo Quiero vuestros likes Y dadle cariño A tu tío A tu tío A tu tío Instagram Brazo Chao